...Biense rápido, los que pasan ahí. Ahora sí te pido que te pido a la luna. ...Y no falta los que pasan, pero humán todas, entonces... Uy, mamá mía. Ya, ya, ya miedo. ¿Lista esa? Tik, tik, tik. ¿Lista? ¿Qué? ¿Lista? 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 ¿Lista esa? ¿Lista? ¿Lista esa? ¿Lista para ahí? ¿Lista? No le dicen, no le pasó aquí a Codoro de 46, no sé cómo se me ha quedado curada arriba. Un poco poquito me atravesamos aquí. Acá, ¿no? Vamos a la gente. Vamos a la gente. Vamos a la gente. ¡Oley! Qué bacana. Impresionante ver el aprecio, ¿no? Es impresionante ver el aprecio. ¡Uy! Se viene a peorar. ¡Uy! No hay peligro, ¿no? No hay peligro. Veamos. Veamos. Se viene a la cara por la carne. Qué bien. No se si ya se apagó largo el globo Ya se apagó No hay nada que hacer No se diga en la luz de acá La comida acá también Siempre A tener bastante accidentes Ya se apagó Se apagó No de chance No se apagó ¡Ven a llegar! Tenemos apagó A la frutita Amor sale Una cámar Bien Ya se apagó Ya se apagó Bajando al puente de Balboa, ya está bajando, delicia la tren, chocolo, palabra tan bonita, me gusta la palabra chocolo. PR1, ve, yo no había que quitarle al PR1, seguro la ruta para sacar al arcano, PR1. Puente a Balboa, acá hay una chorrerita más bonita. Canary, está bajito el local. No, 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 no. La curva acá es, oh, qué linda esa. Esa al lado que pica. No, 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 no. Ah, pero siempre acabo de estar aquí, muchachos. Un día sí o no nos permite. Una de esas para ir a hacer la ruta. Ahora se dirá. Para qué? Para se dirá la línea. Armenia, la derecha, Pereira, la derecha, izquierda, la Paila y Cali, pero nosotros vamos a la derecha. No. No. Va a pasar larección y ya. No. Próxima habitación. Cierta, esa questa tan video es tú. ¡Podrúrwar, la derecha, esta babe, hasta aquí! ¡Está bien, está bien! Gracias por ver el video.